Quédate un momento si no mires hacia mi Que no podría contar si clavas tu mirada Que me llena el cuerpo me ha pasado antes que no pueda hablar Tal vez pienses que estoy loco y es verdad un poco tengo que aceptar Ves si no te lo explico lo que siento dentro no vas a entender cuando me vas a llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a grito que nunca te tuve y nunca te perdí Si me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedes entender que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedes entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya entendí que no eres para mi Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras callaba la vida me dijo a grito que nunca te tuve y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si la fuerza se marchita sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no te vuelvas Ahora tal vez no puedes entender y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Y ya lo entendí que no eres para mi Y lloro Y ya lo entendí que probablementeอง tu curvas me Oh no te voy a dejar Que lloro por ti, que lloro sin ti, que ya lo entendí, que no eres para mí, y lloro. Que lloro por ti.